¡Ni-ni-ni-ra-cha! Hoy presentamos la aventura Pokémeme. Tengo que ser el mejor maestro Pokémeme. Maestro Poké-Poké, ese nuestro Momo Pro es. Me voy de la casa Mamú, me llama el destino Pokémomo. ¡Ni-ni-ra-cha! ¡Ideal! ¡Ay! ¡Oye, qué rico ideal! ¡Oye, oye! ¿Quién eres tú, perro? Soy tu primo, Adolfo González. ¡Ni-ni-ta-co! ¡Mira cómo corro bien kawaii! Mete las manos, papú. Eres bien, noob. Yo ando cazando Pokémomos. Pokémon es un anime, Watashi wa Kakuru. No, no es anime, Friki. Es de Gamers Pro. Te acompañaré, Primo Kun. ¡Qué malos momos! ¿Me vas a laguear? Nande, un cebo pro. ¡Sigámoslo, perro! ¡Ee-e-e-e-e-e-e-e! ¡Ee-e-e-e-e-e-e-e! Viajaré sin parar. De aquí a allá. Liberaré mi papu interior. Libéralo bien rico. Oye, oye. Solo tienes que atraparlo ya. Papu maestro. Pokémon. Yo te atrapo, chiquito. Aquí tengo una pokeparada. Oye, oye. No te vayas, oye. ¡Qué rico! ¡Ay!